Con tal de que se vea como que hace algo, al gobernador Miguel Alonso le inventan cada cosa. Casi casi lo meten a patinar en la pista de Plaza de Almas, nomás para tomarle la foto y que la gente lo vea. Ahora que a veces luego se le sale contraproducente por andar prometiendo cosas que no puede cumplir. Como por ejemplo cuando adelantaron que a lo mejor el presidente Peña venía a visitar el pueblo más pobre, a Titanac. Cosa que no se pudo y dicen que le provocó más de una pesadilla al mandatario de pensar en las protestas de los pobres habitantes de esa comunidad. Pero bueno, al cabo son poquitos. Lo que no son poquitos son los casos relacionados con la inseguridad que siguen sin resolver. Como el de la directora del Cerezo, Fabiola Quirós, que antes de que le echen más tierra, esperan que la PGR se ocupe del asunto. Pero para asuntos escabrosos, esta semana tuvimos suficiente con el posible maridaje de la izquierda y la derecha para competirle al PRI en las próximas elecciones. Que yo sepa, los dos extremos nomás se juntan para aplaudir. Pero suficiente tiene ya la derecha con sus propios asuntos, como la aprobación de su llamada ley antiaborto, que más que dolores de cabeza, le ha servido como moneda de cambio para aprobar el presupuesto. Pero el que sí nos hizo ya el fin de año, que hasta nos hizo pensar de veras en el fin del mundo, fue otra vez el alcalde capitalino, Arnoldito Rodríguez, con su bailecito navideño. A lo mejor en eso sí la hace. ¡Gracias!